Asesinos con traje de Armani, chicos de sueldo En las 28 el hermano Tani, causando el pánico Oye mami, rula la crónica De bloca a bloca están moviendo el money con el socio Johnny Oye carajo, ¿quién te trajo el fardo? El pelero viejeñito hizo su trabajo Bien high, sin retardo, con vellas del octavo Cambiando minús, ayúdame sal del infierno Wanna be sincere in the area Con el tiro en las 100, ya no puede soltar prenda Chamaquito, detrás del piste del delito Crazy, crazy mundo quemando cacharritos ¿Dónde está Jesús pa' poder la paz? Preparando la roca pa' la bifa del crack No me lo puedo creer No, 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 no Uno, dos, tres, cadáveres Las almas chocan en el aire, todos los aves Rezando y llorando por un shoot Nada que no sepas tú Uno, dos, tres, cadáveres Las almas flotan en el aire, todos los aves Rezando y llorando por un shoot Esperamos que no seas tú Ay, mi abuelito me lo mataron Ay... Un, dos, tres, cadáveres Un, dos, tres, cadáveres Un, dos, tres, cadáveres Un, dos, tres, cadáveres